Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer canapé de sardinas ahumadas y los ingredientes son queso para untar, tomate rallado, 6 sardinas ahumadas y panecillos lo primero que tenemos que hacer es untar el queso así es como tiene que estar, ahora lo que tenemos que hacer es echar el tomate encima se extiende bien que no quede ningún hueco y ahora encima ponemos la sardina y así lo vamos a hacer a todos aquí tenéis el canapé ahumado para cuando vengan invitados bueno amigos espero que os haya gustado esta especialidad de canapés así que ya sabéis dad me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós